Bueno, nos toca volver con la información a nuestro país, a la República Argentina, e irnos a Córdoba, los incendios que ya se cobraron más de 5.000 hectáreas. Por supuesto, Defensa Civil y las autoridades continúan combatiendo las llamas, pero son 5.000 hectáreas de bosques nativos que se han perdido, que han sido completamente devoradas por el fuego. Recordemos este incendio que comenzó el pasado jueves 8 de septiembre en Valle de Punilla y estos datos surgen de la Comisión Nacional de Actividades Especiales de la CONAE, que también difundió imágenes satelitales en las que precisa la cantidad de hectáreas quemadas entre el jueves 8, el día que comienza el incendio, y el sábado 10, en las localidades de La Falda, Huerta Grande, Villa Giardino, donde se produjo el siniestro de mayor magnitud la semana pasada. En los próximos días, la base espacial va a difundir los datos de la totalidad de campos, montañas y bosques dañados por los focos de incendio que se sucedieron en los últimos días en la provincia. El jefe de CONAE, Mario Lanfri, reconoció que el área dañada podría alcanzar más de 9.000 hectáreas, ya que los incendios entre sábado y domingo avanzaron ferozmente. La información oficial detalló este martes que los focos de incendios forestales que se habían iniciado el lunes por la tarde en las zonas cordobesas de Dianfunes, La Paz y La Posta se encontraban contenidos y que durante esta jornada no se iniciaron nuevos fuegos.